Hoy que estamos mencionando el daño que se le puede causar a los hijos, en estos que mencionamos, te queremos dar opciones para cómo tú les puedes ayudar y sobre todo, bueno, lo mejor es salvarlas a los hijos. Exactamente, Rebe. Yo creo que no solamente hay que quedarnos con la parte negativa, que creo que sí es necesario esta conciencia de estar de verdad atentos a todo lo que se provoca con una situación de infidelidad, pero si tú ya estás pasando una situación de esta, ¿qué puedes hacer para que tus hijos no se vean tan involucrados en la situación que te va a tocar vivir a ti y a tu esposo o a tu esposa? Son cuatro puntos que creo que te van a ayudar mucho y sobre todo, que vas a poder de alguna manera hacer que tus hijos se sientan como un poquito más respaldados por ti. ¿Cuál es el primero? Nunca hables mal de tu esposo o de tu esposa. Ya una vez que estás consciente que él te ha sido infiel o ella te ha sido infiel, no hables mal de ella o de él frente a tus hijos. Y vaya, ¿cómo se da esto, Rebe? Pero bastante, es que tu papá me hizo y tu papá es un malo y tu papá me engañó y tu papá esto y tu papá lo otro. Tu mamá que mira que se fue con otro y que, ¿no? Y a veces yo entiendo, Gaby, que tú como persona lastimada quieres desahogarte y para eso existen los asosores, los consejeros profesionales. Imagínate la carga de emoción y todo el daño que le estás causando a un niño. De la edad que sea, inclusive hasta para los hijos que somos adultos, escuchar que tu mamá o que alguien hable mal del otro. Realmente yo creo que en este punto la sugerencia también es, Gaby, busca ayuda, o sea, desahógate con alguien más. Y no con la comadre que te da los peores consejos, ¿verdad? Sí, exacto. Pero busca personas profesionales con formación que te pueden guiar y escuchar y en este aspecto nos aclaran el panorama porque generalmente, Gaby, cuando hablamos nosotros somos las víctimas, porque nunca vemos lo que nosotros hacemos. Exacto, y sobre todo se utilizan a los hijos después como un medio, es que dile a tu papá esto y los traemos como que mándale este recado y te regreso el recado, entonces no, no los metas en esos conflictos y más cuando a lo mejor la parte económica. No están cubriendo esa parte. No, dile a tu papá que necesitas más dinero y que es importante, ¿no? Entonces, de verdad, o que es un codo, que es un mantenido. No, y a veces es de no hay para comer porque tu papá no nos da, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sitio, o viceversa, tristemente se da este caso más en los caballeros. Sí. No es que hablemos únicamente de eso, pero de repente también se da porque me ha tocado casos en donde la mujer es la que abandona el hogar y deja a los hijos con el esposo. Y es igual, o sea, él habla, tu mamá ya tiene un novio, o tu mamá ya hace esto. Claro. Y los hijos los llenas de resentimiento. Les generas todas estas emociones que mencionamos y de verdad no estás contribuyendo a que estén bien. Exacto. Y hay frases muy dolorosas. Por ejemplo, en una ocasión, un matrimonio me decía, es que yo era muy afecto a decirle a mis hijos, es que tu mamá no te quiso y por eso se fue con otro. O nunca nos quiso, nunca le interesamos. Entonces, imagínate qué fuerte, Rebe. ¿Cuál es la segunda recomendación? No peleas frente a tus hijos. O sea, si ya están en un proceso, ¿no? A lo mejor de separación o te acabas de dar cuenta de esta situación, no pelees frente a tus hijos. O sea, busquen, ya que ellos se hayan ido a la escuela, o sabes que aquí no vamos a hablar, sálganse de la casa. Yo les recomiendo, véanse un lugar neutral. Porque luego en casa, pues estás en confianza, ¿verdad? Se presta mucho. Se presta y se dicen hasta lo que no. Váyanse a tomar un café o váyanse al parque, donde haya gente, donde tú tengas que controlarte y también la otra persona se controle. Y no salgan después hasta lastimados, ¿no? Entonces, no pelear frente a los hijos. No empezar a insultar. Y es que tú eres una esto, tú eres una esto. No. Imagínate, o sea, para ellos también, qué incertidumbre. Tercera, por favor, entiende que tus hijos no son tus psicólogos, ni tus asesores, ni consultores. Nada de eso. Porque muchas veces, a lo mejor muchas veces, estando en la casa, comiendo, o ante alguna situación ya sale el tema, y empiezas tú a desahogarte con ellos y a decirles que te sientes muy triste y que te sientes abandonada y que ya no le encuentras sentido a la vida. Imagínate, si de por sí el pequeño, tu hijo adolescente, que está pasando por una etapa también un poco complicada, o tu hijo joven, ¿verdad? De repente sabe que el único apoyo en ese momento eres tú. Pero tú también le dices a él que te sientes de lo peor, que no le encuentras un sentido a la vida, que no sabes qué hacer contigo. Y eso, pues imagínate, también se desploma el único pilar que en ese momento tiene. Fíjate, Gaby, a mí me ha tocado acompañar, escuchar personas que de repente son los hijos que llegan y dicen, cuando mi papá se fue, mi mamá me dijo, tú ahora eres el hombre de la casa. Y entonces los convierten en el cónyuge siendo los hijos. Y les dan responsabilidades de padres siendo hijos. Y tú te vas a encargar de tus hermanos. Y tú me vas a ayudar a proveer la familia. O sea, de verdad que llega un punto en que lo mejor que podemos recomendar es busca una asesoría, busca un acompañamiento, en donde toda esa basura mental que tenemos, los sentimientos que no nos hacen ser plenos, verlo con un profesional. Exacto, pero de veras, por favor, háganlo. Porque en ocasiones, como dices, lo comentamos con ellos, que son los más cercanos, o lo hablamos con los papás, o con los hermanos, o con la comadre, la vecina, y muchas veces también ellos han sido engañados, han pasado por situaciones, no, pues déjalo, abandónalo. Y de ahí, o sea, pasan muchas cosas. Entonces, qué mejor que con alguien, como tú dices, que tenga la preparación y que sepa orientarte, ¿verdad? Y por último, exprésales a tus hijos amor diario. Diario, diario, diario. A lo mejor tú dices, es que no sé ni cómo, porque yo me siento tan vacía, tan hueca, tan mal. Dile, ¿sabes qué, mi amor? Te amo, ¿no? A tus hijos. O sabes qué pequeña, o como se llame tu hijo o tu hija, te quiero mucho y lo que está pasando con papá y conmigo, nada tiene que ver contigo, ¿de acuerdo? Papá te ama, yo te amo y vamos a estar bien. O sea, tienes que fortalecerlos mucho y constantemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en la escuela? Yo sé que a lo mejor en este momento te duele la situación que estamos viviendo, pero yo estoy contigo, yo te quiero, vamos a estar bien. Aunque tú sientas que las cosas están tan inciertas y que tú no sabes ni qué vas a hacer, dales confianza a tus hijos y sobre todo manifiéstales amor todos los días, todos los días. Tú dices, ¿qué ves que no sé cómo? O sea, ni siquiera, pues pídele a Dios que te dé la fortaleza y las palabras adecuadas, pero tienes que reforzar a tus hijos en el amor. Que ellos sepan que están contigo, que tú estás con ellos y que no los vas a dejar, ¿verdad? Y que sobre todo la situación que están viviendo ambos, nada tienen que ver con ellos. Que el problema es solo papá y mamá. No los involucra a ellos. Y por supuesto, acércate a pedir asesoría. Para ellos o para ti, ¿verdad? Es muy importante. Y por supuesto que, bueno, estamos a tus órdenes. Queremos apoyarte, queremos ayudarte. Y es posible salir adelante a pesar de una situación tan difícil como esta. Sobre todo eso, Gaby. Yo creo que llega el momento en el que este tipo de situaciones, claro que son dolorosas, claro que te paran la vida, te impactan y te crean un dolor muy grande, pero llega el momento en el que nosotros tenemos que sanar porque si no estamos esparciendo el veneno que llevamos dentro. Así es. Veneno llamado resentimiento, veneno llamado dolor, veneno llamado traición, veneno llamado infidelidad. Y estamos contaminando a los demás. Más tristemente son los hijos. Hace poco me tocó escuchar a una muchacha que iba al grupo que tenemos los lunes, que ella decía, yo soy muy agresiva. O sea, ella se pelea con el marido y a golpe se le deja ir y todo es algo que aprendió en su casa, ¿no? Y de repente era algo que yo le decía, a mí no me preocupa ayudarte a ti, pero lo que más me preocupa y lo que quiero que tengas esta conciencia es que tu hijo ya vio todo eso. Así es. Y entonces el niño ya se dejó ir a los... Todavía no llega el kinder. Le dije, no te extrañe el día de mañana que te digan, tu hijo agarró un lápiz y se lo enterró a otro niño, ¿no? Sí. Porque no pensamos, o sea, no pensamos en lo que le estamos enseñando a los hijos. Exacto. Y lo que estamos creando con nuestros hijos. Claro. De repente después pasan los años y llegan y te dicen, ayúdame a corregir a mi hijo, ¿no? Cuando no nos dimos cuenta que el ejemplo que les dimos no fue el correcto. Exacto. Y en este caso hoy, que es un mal tan común en la sociedad, la infidelidad, híjole, de repente este tipo de daños te marcan toda la vida. Exactamente, pero de veras profundamente, Rebe. Entonces, si tú tienes en este momento hijos pequeños, estás a tiempo. Recuerda que la formación como papá y mamá, pues la vas a tener toda la vida para ellos, ¿no? Claro. Entonces, de verdad, debes de controlar tus impulsos. Hay personas que me dicen, Gabi, es que no puedo, o sea, no sé cómo. Bueno, pues allá ya se emplearán otro tipo de técnicas y demás, o igual derivaciones que se tendrán que hacer a lo mejor a médicos, a profesionales. Pero de verdad, haz conciencia de eso, que tú estás siendo ejemplo en ese momento para tu hijo. Y muchas veces es cierto lo que dices, ¿no? Todo el veneno hacia con ellos. Y después estos pequeños, pues crecen igual resentidos, desconfiados, inseguros. Y después ellos que van a formar familias, ¿qué tipo de familias van a tener? Exactamente. Últimas llamaditas, Mariana Chávez. Es difícil para mí como adulto y casada saber que mis papás se divorciaron ya que están juntos ellos con otras personas. Si esto ha sido difícil para mí, me imagino que para un niño será muy complicado. Gracias por tu comentario, Araceli García. Gracias por comunicarte. Una vez escuché a Lupita que mencionaba algo que de repente decías, tú te separas y teniendo tus hijos un papá, buscas un hombre o una mujer para que sea papá o mamá de tus hijos, ¿no? Y a veces estás dejando que otra tercera persona críe o forme a tus hijos. Y no sabemos realmente darles una buena dirección. Exacto. Y lo mejor es volverte a reenamorar de la persona que te lastimó y volver a luchar por la unión del matrimonio. Claro. Que es posible. Sí, como no. Créanme que es muy posible, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Gabi, nos queda un minutito para las personas que nos están pidiendo información para contactarse contigo. Claro que sí. Para mencionar tus datos. Sí, como no, en Facebook me encuentran como Gabriela Galibaldi. Mi celular, 33-38-08-7404. Doy asesorías aquí en Valora, en la parroquia de San Bernardo, los días martes. El teléfono ID Valora, 38-53-85-21. También en mi consulta particular. Y bueno, ya les platicaba que voy a estar también apoyando allá para el sur de Jalisco, viernes y sábados, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Estoy a sus órdenes.